¿Te gustaría empezar la temporada de Fortnite sin lag y sin caída de FPS? Si Pues el día de hoy te traigo una solución para todos tus problemas con el lag y los FPS Te quiero presentar al patrocinador de este canal el cual es Upgear Booster Gracias a Upgear Booster pude reducir mi lag y también pude mejorar mis FPS Ya que Upgear Booster es un optimizador que te ayuda a mejorar mucho tu rendimiento a la hora de jugar videojuegos Una vez que lo descargues te vas al instalador, le das doble clic, le pones aceptar, le pones continuar Y después te va a pedir que lo instales, lo instalas Una vez instalado tienes aquí un menú bastante pero que bastante sencillo y bonito que detecta todos los juegos que tienes en tu ordenador Y para iniciar sesión tan solo te vas aquí y puedes estar iniciando sesión con Google, Facebook o incluso Twitter Y si no juegas Fortnite tranquilo porque tiene diferentes juegos como Valorant, League of Legends, Dota, CSGO, Fortnite, PUBG y demás Te recomiendo que lo descargues ahora ya que te van a estar dando 3 días completamente gratis Y próximamente tendrán descuentos por la próxima temporada de Fortnite Puta que ofertón Finalmente tenemos la nueva temporada de Fortnite Y pues justamente acabamos de terminar directo reaccionando al trailer de la temporada 4 del capítulo 4 de Fortnite Por cierto pongan aquí abajo en la caja de comentarios que les pareció el trailer y cual fue su skin favorita del nuevo pase de batalla Pues mi gente como sabemos el trailer fue lanzado y a muchísima gente no le gustó A lo cual yo me puse a pensar por qué fue esto y es porque es bastante sencillo Pero gente realmente el trailer no muestra del todo la temporada Y pues pudimos ver en acción lo que son las skins del nuevo pase de batalla ¡Es hermosa! Y por cierto y recuerden utilizar código alzo que es totalmente gratis y esto apoya muchísimo a la hora de comprar el nuevo pase de batalla Aparte estaré saludando a todos los que lo compren Y recuerda checar si lo tienes puesto ya que se reinicia cada 14 días Gracias me gusta el dinero Pues los primeros cambios que tuvimos con esta temporada pues obviamente es la integración de la temática de robos y ladrones Hay que estar conociendo que van a regresar armas muy épicas Como por ejemplo vuelven las mini torretas del capítulo 2 temporada 2 de Fortnite Estas torretas que eran montables pues estarán volviendo al juego Lo cual mis paras me parece un punto muy interesante Y me gustó muchísimo que Fortnite incluyera pues lo que son armas de temporadas anteriores ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Junto con estas armas pues hay que estar conociendo que tenemos un nuevo lanzagranadas Que es este que están viendo en la pantalla Y junto con esto también tenemos lo que es un nuevo subfusil Estas dos armas serían dos de las que estarían siendo agregadas para esta nueva temporada de Fortnite Para los que se preguntan si las Paz todavía se va a quedar en Fortnite La respuesta es que sí Las Paz permanecerá en el juego Lo cual eso está bastante bien Ya que varía muchísimo el meta con las escopetas Y pues mi gente también comentando un poquito más de las armas Hay que estar comentando que vuelven los Crash Pads Que teníamos en temporadas anteriores Con estos Crash Pads se podían hacer jugadas muy pero que muy Tryhards También gente pues tenemos la integración de la granada rompe escudos Que vimos en el primer trailer del pase de batalla Continuando con el tema de las armas Tenemos una nueva tarjeta de bóveda Que tiene el símbolo de la luna roja En esta bóveda vamos a poder estar consiguiendo lo que es obviamente la nueva Thompson Esta arma que muchísimos hemos estado esperando por temporadas Aunque mis panas les tengo una triste noticia La triste noticia es que la Thompson va a estar nerfeada Y ya no va a ser igual que en capítulos anteriores O sea que no va a estar rotísima Esto obviamente va a ser similar a lo de la POM Algo bastante triste Pobre cosita fea Continuando con las armas Pues como comentamos anteriormente Vamos a tener lo que es el nuevo cohete RAM Que lo vimos en el trailer Esta arma también va a ser agregada Pues obviamente al nuevo meta del juego La verdad gente no sé que tan rota vaya a estar Si ustedes ya la probaron Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios Y mi gente también vuelve lo que es el lanzagranadas de Kid Un arma que en lo personal estoy esperando desde hace mucho Ya que cuando esta arma estaba en el juego Servía muy bien para movilidad Y era una de las armas más peleadas en el Battle Royale Pongan aquí abajo en la caja de comentarios que opinan Yo sé que apenas empieza la temporada Pero espero con todo mi corazón Que no nerfé en esta arma Ya que es una de mis favoritas del juego Otro de los ítems que me pareció muy interesante Y que fue agregado Pues con esta nueva temporada Es el maletín automático con torreta Estuvimos hablando con los seguidores del canal Y básicamente lo relacionamos mucho mis panas A que este maletín torreta Va a ser como un tipo NPC portátil Ya que va a tener la capacidad De obviamente poderle disparar a los enemigos De forma automática Lo cual gente lo vuelve muy pero que muy interesante Y pues esperemos que no esté roto en el juego Y que tenga una buena función Estoy bastante emocionado por probarlo Y bueno eso es en cuestión del meta Pero también pues tenemos un nuevo fusil Y nuevos vehículos en el juego Lo cual gente lo vuelve bastante épico Esta nueva sección de vehículos Que tenemos dentro de Fortnite Ya que pues así lo hace algo más diferente Y el nuevo fusil Que pues básicamente es como un MK Pero mejorado También es bastante interesante Y tengo muchas ganas de probarlo Por cierto mi gente Hago una pequeña pausa en este video Para recordarles que tenemos un sorteo activo De pases de batalla Si te gustó el pase de batalla No sé que estás esperando para participar Tienes los requisitos en mi Twitter Recuerden que el sorteo es gratis Y corran porque este se acaba el día de mañana ¡Corre perra! ¡Corre! Por cierto gente Se me olvidó comentarles Que tenemos pues meta del capítulo 2 Ya que regresa el tambor de midas También regresa lo que es el bidón de sorbete Tenemos también el tinas TNT Que es el arco explosivo Y la escopeta de carga Me emociona muchísimo saber que Fortnite implementó Pues lo que es meta de temporadas anteriores Dejen aquí abajo en la caja de comentarios Si les gusta el nuevo meta Creo que literalmente sin querer creyendo Les dije todo el meta de esta nueva temporada Y me acabo de dar cuenta Que si está muy cambiado Al meta de la temporada anterior Una tremenda locura Otro de los cambios más evidentes Obviamente mis panas Es el mapa El mapa sufrió muchos cambios Ya que fueron agregadas tres zonas A lo que son diferentes interfaces De lo que es el mapa actual de Fortnite Pues mi gente Fueron agregadas Lo que son las bóvedas Y las nuevas casas de vigilancia Que pudimos ver en los trailers La verdad gente A mi opinión personal No me gustó nada esto Debido a que todas las nuevas zonas Quedan separadas No sé ustedes que opinan Pero pues bueno Es mi opinión personal A fin de cuentas Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad También mi gente Pues aquí podemos estar observando El nuevo paraguas de la victoria Este paraguas Se va a poder conseguir Completamente gratis Ganando una partida de Fortnite Mi gente Quiero ponerlos a prueba Y me gustaría conocer Quien es el primer suscriptor Que gana este paraguas en Fortnite Si ustedes lo llegan a conseguir Pónganlo aquí abajo En la caja de comentarios Los estaré leyendo Y marcando un corazón A ver quien es el más pro De mis suscriptores Para conseguir este paraguas Otro de los cambios evidentes Pues también es La diferencia de aumentos No los voy a decir todos Debido a que son bastantitos Pues aumentos nuevos Pero lo que si Tienen que estar conocidos Mi gente Es que estos aumentos Pues están relacionados Con la nueva season Por lo cual Tenemos nuevos aumentos En Fortnite Lo cual está bastante épico Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y pues para finalizar Un poquito también El análisis de estos cambios Que tuvimos Uno de los modos de juego Más esperados de Fortnite Va a regresar Y si mi gente Estoy hablando De que pues El modo del juego De la huida Va a estar regresando A Fortnite Mi gente Y junto con esto Va a estar llegando Una nueva furgoneta Lo cual puede Que posiblemente Lleguen lo que son Nuevos desafíos Con recompensas Gratis Pero bueno mis panas Espero que les haya gustado El video Y que les haya servido Pues un poquito De información Estos nuevos cambios Que tenemos Para la nueva temporada Sin duda Que pinta Ser una buena temporada De Fortnite Esperemos que si Y pues nada Recuerden que si Vienen a comprar El nuevo pase de batalla Pues agradeceré Muchísimos apoyos Si utilizan Código ALSO Que es gratis Sin nada más que decir Mi gente Me despido Y nos vemos En el siguiente video Les mando un saludito A todos Y ponganme aquí abajo En la caja de comentarios Que les está pareciendo Esta nueva season